En este video te voy a mostrar de una página de internet que mina bitcoins. Probablemente estás ya involucrado en este tema de las criptomonedas, del bitcoin, del ethereum, del digibyte, no sé. Tienes poco o tal vez ya tienes algo de tiempo metido en esto de las divisas electrónicas. Y bueno, aquí yo te voy a presentar de una página en la cual yo estoy minando bitcoin desde hace más de tres meses. Te platico un poquito de mi historia con el bitcoin. Yo el bitcoin lo conocí en el año 2013 aproximadamente. Entre el 2012 y el 2013 me presentan esta nueva opción de inversiones. Y bueno, empiezo a invertir en él. Yo empecé a invertir en el bitcoin cuando estaba sobre los 200 dólares, 242 dólares más o menos. Y bueno, hoy, 25 de septiembre del 2017, tenemos un valor de 3.872.67 dólares por bitcoin. Ha crecido de una manera enorme. Yo empecé a invertir directamente comprando bitcoins. Pero bueno, después de cierto estudio y análisis y investigación, bueno, pues me di cuenta de que podrías producir bitcoin. Y aquí es donde empiezo a tocar el tema de esta página de Scripto Mining Farm. Es una página que ha sido, pues, confiable. Me ha respetado las inversiones que he hecho. Y bueno, las utilidades han sido muy atractivas. He utilizado algunas otras plataformas, pero no me han pagado como esta. Y también quiero mencionar, esta me la recomiendo una persona que tiene años también en esto del bitcoin. Por eso me la rifé en invertir en esto. Y bueno, ha funcionado. Esta es una compañía tailandesa. Ellos minan por medio de energía solar. Y bueno, tal vez por lo mismo que no gastan en energía, que de esto lo toman del sol, es redituable. Pero bueno, eso es más o menos un resumen de lo que es Scripto Mining Farm. Les voy a presentar aquí cómo funciona. Nos vamos a la parte de Buy. Aquí nos da a Scripto Mining Farm los diferentes contratos para minar. Tenemos de 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 15 años y de por vida. Yo he comprado contratos de 3 meses y de 1 año. El de 3 meses, bueno, te da un 30% de retorno de inversión. El de 6 meses te da un 70% y bueno, ahí tú te das cuenta que tanto va aumentando. Yo el primer contrato que compré fue por 3 meses. Compré 2.000 gigahashes. Aquí, por ejemplo, yo de momento tengo 1.919 gigahashes. Pero sí, el primer contrato fue por 2.000 gigahashes a 3 meses. Y me dio, no me dio un 30%, me dio como un 20% aproximadamente. Este ingreso, este retorno de inversión depende del incremento del Bitcoin. En ese momento yo lo compré y andaba sobre los 2.400 dólares, una cosa así. Después subió, bajó, pero al final de cuentas me dio un 20%. Tú puedes decir cuánto comprar. Si, por ejemplo, decides comprar 1.000 gigahashes en un contrato de 3 meses, pues tienes por aquí un costo de 0.016.010 satoshis. Si lo quieres comprar a 6 meses, aumenta la cantidad lógico y un año, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo vas a calcular el ingreso de estos gigahashes? ¿Qué tanto vas a estar mirando diario? Bueno, pues te vas aquí a la parte de Profit Calculator. Vamos por acá. Vamos a decir, aquí si inviertes en 1.000 gigahashes, con el precio de hoy de 3.873, el precio va a ser de 166.840 satoshis, como aquí puedes ver. Y también te da el costo de 6 meses, 1 año, 3 años, 15 años. Ok, ahora el Profit Daily, o sea, lo que vas a estar recibiendo diariamente aproximado, es de esto. Ok, y también te da un total, por ejemplo, de lo que vas a recibir en 3 meses, es de esto, 6 meses, esto. Es aproximado, o sea, puede variar. Yo lo que recomiendo es que estés monitoreando la producción. Por ejemplo, yo aquí, tengo producidos 981.524 satoshis. En el momento que compras el contrato, tienen que pasar 24 horas para que se refleje tu hash power. Es importante esto, no se vayan a asustar de que manden la lana y en el momento no se refleja. Ok, después de que tienes los gigahashes, yo te diría, empieza a monitorear cada 24 horas el incremento de tus bitcoins minados. Por ejemplo, yo ahorita estoy minando un aproximado de 44.000 satoshis diarios aproximadamente. Estos, esta cantidad, estos 981.524, los lleven minados desde hace como 22 días, más o menos. Ok. Es una página, como les digo, bien confiable. Yo ahorita estoy minando esto. Si convertimos esta cantidad de bitcoins en el precio de dólares actual, 1524 por 3.000, ¿en cuánto está? Vamos a ver. 3.872, 3.872 dólares con 67 centavos. Yo tengo de momento 38 dólares con un centavo. Esto es generado en 22 días aproximadamente. Tal vez un poco menos. Creo que tienen como uno entre 18 y 22 días, más o menos. Ahora, este ingreso es completamente residual. Yo no tengo nada que hacer. Yo nada más compro mis gigahashes y órale, va, 38 dólares. Lo convierto en pesos que está como 18. Y bueno, deben ser como unos 600 pesos, más o menos. Si lo multiplicamos por 18, como 684 pesos generados sin yo mover un dedo. Y bueno, nada más es a base de estudio y algo de práctica en este tipo de plataformas. Es una página, como les digo, bien confiable a lo que vengo usando. Y pues bueno, si yo por ejemplo aquí quiero retirar mi balance, tengo que esperar a que sea .001, no puedes retirar antes. Tiene que ser .001 y bueno, ya te lo mandas a tu cuenta, a tu cartera o a tu casa de bolsa. Perdón, a tu casa de cambio, a tu casa de cambio de Bitcoin. Y ya, bueno, lo transfieres a pesos y órale, ya te cae tu lana. Bien recomendado CryptoMiningFarm, la verdad. Esta es una plataforma también de referidos. Ahorita les voy a pasar aquí mi enlace. Y bueno, pues te dan un 15%, por ejemplo, si refieres a algún amigo. Te dan un 15% de lo que él invierta. Está bien padre porque si yo en mi caso, pues invité a un hermano mío. No sabía que manejaban con planes de referidos. Después sí. Y este, lo invito porque a mí me fue bien. El invierte, me dan un 15% de lo que él compra, o sea, como gratificación. Y este, pues está bien padre. Gana la persona a la que se lo recomiendas porque va a hacer dinero. Y ganas tú también un poquito de lo que él invierte. Si él invierte también, igual te dan un... Perdón, si él refiere a alguien, igual también te dan un poquito de lo que... Invierte esa tercera persona. Pero bueno, aparte de eso, digo, creo que lo más importante es que es una página que... Pues te paga lo que te dice. Entonces, lo recomiendo. CryptoMiningFarm. Está muy chido. Si tienen alguna duda sobre cómo comprar o cómo transferirse dinero o transferirse bitcoins, Pueden hacer... Puedes hacerme una pregunta aquí, puedes mandarme un comentario y con gusto yo estoy para ayudarte. Y si te interesa mirar en este, pues bueno, te paso aquí el enlace para que te registres. Y pues, chido que nos apoyemos todos en esto de las inversiones digitales. Voy a seguir subiendo videos de inversiones. Yo trabajo más con casa de bolsa, con mercado bursátil. Pero bueno, cualquier tipo de inversión es bienvenido. Aquí te dejo, espero te haya servido el video. Y te veo en el próximo video. Que estés bien. Hasta luego.